Y sigue el ritmo, y sigue la cumbia, y está donde Ranciela, Benito Molina, y Alejandrito compadre, que sea compadre, el parrandero compadito. DJ Big Man No vamos a parrandear, no vamos a parrandear, aquí nadie se me va, recién comienza la madrugada. No vamos a parrandear, no vamos a parrandear, aquí nadie se me va, recién comienza la madrugada. Me extraña que en el de pita, no haya un vasito de ron, me extraña que en el de pita, no haya un vasito de ron. Y la fiesta se termina, me quedo en el vacilón. No vamos a parrandear, no vamos a parrandear, aquí nadie se me va, recién comienza la madrugada. No vamos a parrandear, no vamos a parrandear, aquí nadie se me va, recién comienza la madrugada. No vamos a parrandear, no vamos a parrandear. No vamos a parrandear, aquí nadie se me va, recién comienza la madrugada. No vamos a parrandear, no vamos a parrandear, aquí nadie se me va, recién comienza la madrugada. Salud, amor y dinero, de la vida es lo mejor. Salud, amor y dinero, de la vida es lo mejor. Y nunca me falte amigo, pa' tomarme un vaso ron. No vamos a parrandear, no vamos a parrandear, aquí nadie se me va, recién comienza la madrugada. No vamos a parrandear, no vamos a parrandear, aquí nadie se me va, recién comienza la madrugada. Se le antojaba el camarón, ella quería camarón, ella quería camarón. Se le antojaba el camarón, se le antojaba el camarón, la tragazaba el camarón, se lo chupaba, lo mordía, muy rico se lo comía. Fuera de noche o de día, se lo quería camarón. Lo acompañaba con salsita, muy rico se lo comía, aunque mucho le picaba, bastante lo disfrutaba. Pobrecito camarón, 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 ella quería camarón. Voy a contar la historia de la antojadita, la que aparentaba tener bocas chiquitas. Le gustaban los taquitos, le fascinaba la pizza, a nada le pone pero siempre que fuera comida. Por eso donde sea le decía la antojadita, pero sobre todo le gustaba el camarón, camarón, camarón. Me fascinaba el camarón, la tragazaba el camarón, se lo chupaba, lo mordía, muy rico se lo comía. Fuera de noche o de día, se lo quería camarón. Lo acompañaba con salsita, muy rico se lo comía, aunque mucho le picaba, bastante lo disfrutaba. Pobrecito camarón, 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 ella quería camarón. Antes de irme, quiero decirte que... que te quiero. Antes de olvidar, quisiera llorarte una vez más y soñarte. Antes del libro cerrar, quisiera contarte que no me gustó su final. Antes del libro cerrar, quisiera contarte que no me gustó su final. Antes. Desde la perla del sur, DJ Big Man. Y continuamos bailando en esta hermosa fiesta, compadre. Así, así, así lo va. Este hermoso tema, dame otra oportunidad. Y esa guitarra, Alejandro. Eso, compadre. Dame una oportunidad, otra oportunidad, me volveré a tu lado. Dame otra oportunidad, otra oportunidad, dime que me has perdonado. Dame una oportunidad, otra oportunidad, verás que yo he cambiado. Dame una oportunidad, otra oportunidad, me volveré a tu lado. Dame otra oportunidad, mi amor, para seguir junto a ti y ser muy feliz. Así, así, así lo va. Y las palmas arriba, las palmas arriba. Hey, 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 hey. Y pensaron que no volveremos. Arriba las palmas. Hey, 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 hey. Eso. Porque terminamos a bailar el mejor estilo de la cumbia ranchera, al más estilo de los pocos. Hey, 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 hey Quiero pedírtelo, que te enamores con esta canción Con una mirada, te voy a enamorar Con una mirada, con una mirada, con una mirada Te voy a enamorar, no importa con quién estés Con una mirada, te voy a enamorar Con una mirada, con una mirada Con una mirada, te voy a enamorar No importa con quién es él ¡Eso! Porque somos y tenemos los originales Y los bonos, los bonos ¡Eso! Muévete, 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 muévete ¡Eso! Porque con una mirada Desde Algarroba para todos, dile Y esto suena ¡Así! Y desde Puerto Montt Con esta canción original Para ti, morenita de mi vida Elías y sus pecados Morenita, ojos encantadores Morenita De la sonrisa hermosa Cada vez que te miro me enamoras Morenita Eres dueña de mi vida Morenita Yo soy tuya Tú eres mía Mi amor Mi tesoro Morenita De mi vida Eres tú Eres tú Y desde Puerto Montt Mole Mole Producciones Así, así A bailar, a bailar Con todo el sabor Elías y sus pecados Y aquí llegamos Levantando por la vera Y aquí llegamos A bailar, a bailar, a bailar Y aquí llegamos Y aquí llegamos Yo soy tuya Te olvidé, la verdad más fácil de lo que esperabas Me dio, pero no le morí como pensabas Sentaste con el puesto al tiempo que yo de ti me enamoraba Tú me dices que te llamas, que te llamas Soledad Si quieres bailar conmigo, bailemos de aquí para allá Tú me dices que te llamas, que te llamas Soledad Si quieres bailar conmigo, bailemos de aquí para allá Pero muévete para acá, pero muévete para allá Con esa linda morena que se llama Soledad Pero muévete para acá, pero muévete para allá Con esa linda morena que se llama Soledad Y sigue el ritmo, y sigue la alegría Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue la cumbia Se, 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 se Así no va, si me lloraste el monte mi amor Y así cuidado no vale, baila loco madre Empezó el carrete y estamos bailando Yo con mis amigos, ya me estoy rajando Empezó el carrete y estamos bailando Yo con mis amigos, ya me estoy rajando Es de copa y copa, tú me echaste loco Y yo inocente, te cumplí en los tocos Curabo no vale, curabo no vale Me llevas hasta el monte Curabo no vale, curabo no vale Curabo no vale, me llevas hasta el monte Curabo no vale Ay, cuido, vámonos pa'l monte Esto es curabo, hijito, y así no vale, pues Ya, 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 vamos a jugar, pa' La otra vez arrancar Bueno, ya Curabo no vale, curabo no vale Me llevas hasta el monte Curabo no vale, curabo no vale Curabo no vale, me llevas hasta el monte Curabo no vale Ay, 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 ya, queri Y porque curabo no vale, pues Compatito Así, 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 así Me llevas hasta el monte Baila, baila, baila Y goza, mi cumbia campanita Y todo Chile baila Al ritmo de Ángel Rodríguez Y la banda del norte Yo tengo una vecina Simpática y bonita Yo siempre me tiro besos Cuando salgo a trabajar Yo tengo una vecina Que dice cosas bonitas Y siempre me cierra un ojo Cuando al lado mío está Y cuando se vuelve a hervir A regar las plantitas Ahí sale mi vecina Con una falda curtita Y cuando se vuelve a hervir A regar las plantitas Ahí sale mi vecina Moviendo la colita Vecino, muévame aquí Vecino, muévame allá Vecino, yo no sé ¿Esto usted me puede ayudar? Vecino, míreme aquí Vecino, míreme allá Vecino, yo no sé ¿Esto usted me puede ayudar? Ayer me llevó a su casa A que le fuera a cambiar Una ampolleta mala Pero me quiso besar Ayer me llevó a su casa A que le fuera a cambiar Una ampolleta mala Pero me quise enterar El huevito quiere sal El huevito quiere sal Mi vecina me gusta Yo tengo que arrancar El huevito quiere sal El huevito quiere sal Mi vecina está bonita Pero no quiero besar El huevito quiere sal El huevito quiere sal Si me siguen insistiendo Yo no sé qué va a pasar Ese huevito quiere sal DJ Big Man Y sigue la fiesta Y sigue la alegría Gusto Pringo de Gusto Molina Alejandro compadre Ese compadre La fiesta va comenzando Ese huevito sin vale Alegando en el teclado Se van todos a bailar Bailando este hermoso ritmo Que hoy solo está cantando Y gozando con mis amigos Vamos a este carnaval Vamos a este carnaval La pachaca de mi tierra Vamos a disfrutar Con las chiquillas a bailar Vamos a este carnaval Las pachangas de mi tierra Vamos a disfrutar Salgan todos a bailar Y invitamos a todos los amigos Para que salgan a bailar La fiesta va comenzando La fiesta va comenzando La fiesta va comenzando El cielo está iluminado Las estrellas parece cantar Bailando este hermoso ritmo Ya nos vamos de parranda Y gozando con mis amigos Vamos a este carnaval Vamos a este carnaval Las pachangas de mi tierra Vamos a disfrutar Con las chiquillas a bailar Vamos a este carnaval Las pachangas de mi tierra Vamos a disfrutar Salgan todos a bailar Y solo lo baila Lo de mi gente Lo de centro Y solo de mi país Y sigue el ritmo Y sigue la cumbia Aquí le va a ser remita Las vecinas de mi barrio Eso compadre Las vecinas de mi barrio Son bonitas como una flor Si usted viene de otro lado Al tiro le dan su amor Otra vez cuando llegué Llegué por primera vez Me dijeron las vecinas Quiero pinchar con usted Otra vez cuando llegué Llegué por primera vez Me dijeron las vecinas Quiero pinchar con usted Ay, pero mi hijita Qué casualidad Por lo del barrio No pasa nada Ay, pero mi hijita Qué barbaridad Por lo del barrio No pasa nada Ay, pero mi hijita Qué casualidad Por lo del barrio No pasa nada Ay, pero mi hijita Qué barbaridad Por lo del barrio No pasa nada Venga vecina, hoy enminente del minuto del barrio lo pasan a Las brazos buenos, hasta bailar estos rabos, wey Hay perubisitas, qué casualidad, con los del barrio lo pasan a Con los del barrio lo pasan a Es perubisitas, qué casualidad, con los del barrio lo pasan a Y sigue el ritmo, y sigue la cumbia A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta DJ Big Mac Yo tengo una cuñadita, yo tengo una cuñadita Que se pasa de churrita Ella siempre va a mi casa, ella siempre va a mi casa Para ver a su hermanita Yo le paso bien o mal, yo le paso bien o mal Le hago aquí una miradita Y ella no me dice nada, ella no me dice nada Solo que una sonrisita Cuando pasa por mi lado, mueve bien la escalerita Me sube la presión, mi cuñada es muy bonita Cuando pasa por mi lado, mueve bien la escalerita Que me sube la presión, mi cuñada es muy bonita Cuando pasa por mi lado, mueve bien la escalerita Cuando me sube la presión, mi cuñada es muy bonita Cuando pasa por mi lado, mueve bien la escalerita Que me sube la presión, mi cuñada es muy bonita Ando de borrachera Toda la noche entera No tengo quien me quiera Vivo en la borrachera Algo de borrachera Algo de borrachera Para la noche entera No tengo quien me quiera Vivo en la borrachera Música La narca que te gusta la tengo yo Y te la voy a dar para que me quieras Y te la voy a dar para que me quieras Para que me quieras, para que me quieras Te invito a buscar narcas a la ribera Entre palo y palo en lo oscurito También tú te pillaste dos tigüeñitos Para que me quieras, para que me quieras Te invito a buscar narcas a la ribera Entre palo y palo allí en lo oscurito También tú te pillaste dos tigüeñitos Te invito a buscar narcas a la ribera Y te la voy a dar para que me quieras Y te la voy a dar para que me quieras Porque te quiero mi amor, vamos a viajar, en una nube, en la nube del amor, para ti, y para ti también, almas estilo, y esto suena y dice, ¡Afe! Porque te quiero, porque te amo, porque no puedo estar sin ti, me moriría, si no estarías, de pena y de dolor, porque te quiero, porque te amo, porque no puedo estar sin ti, me moriría, si no estarías, de pena y de dolor, Mi gran amor Y vuelve, 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 los únicos, los originales, amor Mi corazón se acelera cuando la veo pasar, a esa linda morenita que yo quiero conquistar, esa linda y gormadita que parece gelical, y con esa cinturita me provoca al caminar Cuando pasa con mi lado se me vuelve a acelerar, mi corazón se alborota, un infarto me va a dar Mi corazón me hace pun, mi corazón me hace pun Mi corazón me hace pun, mi corazón me hace pun Tanto pasa por mi lado, se me vuelve a generar Mi corazón se alborota, un impacto me va a dar Así, 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 eso Voy caminando por la calle de la mano con mi amor Voy recordando cosas bellas que nos pueden suceder Ella me pregunta que hasta cuándo nos iremos a casar Y yo le contesto que soy pobre, que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer Y que se va a hacer un frío Sin dinero con tu miedo Oye, y pensaste que no volveríamos Pues ya estamos aquí Los autísticos, los balecantistas Para que lo bailes Como dices Y déjame que la luz del cine Y déjame que pueda mirar Y quiero olerte en su duda Antes de besarte a amar Y tengo de días a la sombra Hasta que me digas amame Y cuando entre tu cuerpo Nunca más te dejaré Como Y las palmas de arriba, arriba Palma, palma Sigue, sigue, sigue 1, 2, 3, 2, 20, 23 Tírame como dorar en mi sonido Lo hace un balecantista Porque el amor que yo tengo es salvaje Soy como un potro amor Soy indomable Porque el amor que yo tengo es salvaje Soy como un potro amor Soy indomable Porque el amor que yo tengo es salvaje Soy como un potro amor Soy indomable Porque el amor que yo tengo es salvaje Porque el amor que yo tengo es salvaje Soy como un potro amor Soy indomable Y se viene la cumbia para todos los choferes Para nuestros amigos conectiveros De la Comuna y de la Unión Y Ribuelo compadre Eso, así A ustedes con mucho cariño De sus amigos los rancheros de la Unión Yo no soy chofer Ni lo quiero ser Pero me gusta que las micros vayan llenas Aunque haga calor Para mí es mejor Aficionado Aficionado Entre rubias y trigueñas Como vos o yo O cada perdón Siento que el pecho Como si se me cerrara De pura emoción Y satisfacción No puedo negar Que hasta el pulso se me espaló Ay, eso Ay, me da cosa Ay, eso Ay, me da cosa Eso, así Es un balé, es un balé Para todos los choferes del micro Para Felipito Niveros Eso Para los amigos De la Unión a Puerto Nuevo Con cariño y muchacho para ustedes DJ Big Bang Caramba, doña el honor Como se le nota Caramba, doña el honor Se le mira todo Caramba, doña el honor Como se le nota Caramba, doña el honor Ay, doña el honor Caramba, doña el honor Como se le nota Caramba, doña el honor Se le mira todo Caramba, doña el honor Como se le nota, caramba doña Leonor, ay doña Leonor Tú sabes vida mía porque lloro, porque te quiero, porque te adoro Tú sabes que nunca te olvidaron, porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores Bella encantadora y pecadita, por tus sonrisas que me hacen chorar Pasan las olas, pasan los días, pasan los años, sufriendo a sola, negrita mía, te les engaño Tú sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor Porque tú sabes de mi amor, que fuiste y serás mi primer amor Y chiquitita, porque somos y seramos los reyes de la historia central Porque somos los votos del baile Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Palmas arriba, quiero palmas arriba Palmas arriba, quiero palmas arriba Si no vamos Paso y todo el rey, chiquitita Eso, para todas las chicas malévolas Con cariño para ustedes Así, así, así Eso, que sueles acordeón compadre Y ese teclado marco Hermosa joven y falsa Rosita de dos aromas Que bien me decía mi padre De esa manzana no coma Te gusta probar la salsa De diferentes sabores Burlarte del hombre bueno Y jugar con los amores Ay, vana, 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 A tristeza Sí, sí, sí Eso fue lindo Y desde Puerto Montt Con todo el ritmo y sabor Elías y sus teclados Para ti carita de ángel Tienes una carita de ángel Muñeca preciosa Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo Un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y eres mi muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Y esta es una más De Moles Producciones Desde Puerto Montt Para Chile y el mundo Y ya encima Eso Tiene ritmo Tiene sabor Y este tema Va dedicado Para todos Con borrachones Te espinas Y un hombre Felicidades De parientes amigos Los super super Bamaqueros Y de cabrero marientel Y como dicen eso A ver Todos me dicen que yo soy un borracho Pero son mentiras A mi no me gusta el rol Todos me dicen que yo soy un borracho Pero son mentiras A mi no me gusta el rol Porque me invito conmigo Padre Jardí Y hoy yo lo bailo Con teclado y percusión Porque me invito conmigo Padre Jardí Y hoy yo lo bailo Con teclado y percusión Porque me ven que me vengo cayendo Es ese moito de andar que yo tengo Porque me ven que me paro y me caigo Es ese moito de andar que le traigo Porque me ven que me vengo cayendo Es ese moito de andar que yo tengo Porque me ven que me paro y me caigo Es ese moito de andar que le traigo Eso Y sigue el ritmo Y sigue el sabor Para tus amigos Los super super Barqueros Y de cabrero marientel Y por qué me ven que me vengo callando, ese es el moito de andar que yo tengo Y vamos a bailar al ritmo de Ángel Rodríguez y la banda del norte Cumbia, cumbia, cumbia Dice mis amigos, ¿y por qué no con ella? Que he seguido la miran pegada de una botella Que si no me da pena traerla en el coche Que he seguido la miran que se está empinando un bote Que les molesta, que a mi vieja le guste la fiesta Ella es borracha, borracha pero buena muchacha Si se pone tomadita, le gusta bailar la banda Ella es borracha, borracha pero buena muchacha Me gusta bailar con ella en los santos y en la playa No se confunda, solo es la parcha Aunque es un poco borrachita, es buena muchacha Ella es borracha, borracha pero buena muchacha Si se pone tomadita, le gusta bailar la banda Ella es borracha, borracha pero buena muchacha Me gusta bailar con ella en los santos y en la playa No se confunda, solo es la parcha Aunque es un poco borrachita, es buena muchacha Y esto va con cariño, para todas las borrachitas Como tú, como tú, como tú, como tú ¡Salud! Ojalá 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 Oye, pero está ahí Eso, eso, va dentro ¡Puta que te caíste, huevano! ¡Suscríbete al canal!